DJ Antonio 507 El Demente Mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes Es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes Lo que te di, lo mejor de mi, no te falle, como lo hiciste tu Y aunque aun estas con ella, nada ha cambiado Piensas que no lo se, me has extrañado Y quiero ser, la mujer de tu vida, quien limpie tus heridas, quien te dé su querer No puede ser, que te hayas marchado, si contigo a mi lado, sería mucho mejor Porque eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes Es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes Y aquí estoy, pensando en ti Y cumpliré, lo prometido, aunque no estés, mi amor, conmigo Yo lucharé, por estar conmigo Y quiero ser, la mujer de tu vida, quien limpie tus heridas, quien te dé su querer No puede ser, que te hayas marchado, si contigo a mi lado, sería mucho mejor Quisiera decir, que adentro de mi, hay un incendio, me siento feliz Porque no te tengo, y quiero vivir bien Y veo que no puedo, porque solo de pensar en ti, no te lloraré Amor, no me castigues Mira como estoy, acabada por ti Y a mi tronco se cerco, se machitó mi corazón Como un sireno en el desierto que he dado yo Sigo estando aquí, solo solita, muy triste Y no te puedo mirar, desde que tú te fuiste Y ya no aguanto más Quisiera decir, que adentro de mi, hay un incendio Me siento infeliz, porque no te tengo Quisiera irme, y veo que no puedo Porque solo de pensar en ti, no te lloraré Y quisiera decir, que adentro de mi, hay un incendio Algo está muriendo, y mi corazón, ya no está latiendo Quisiera irme, y veo que no puedo Porque solo de pensar en ti, tengo que llorar Quisiera irme, y veo que no puedo 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 Y no hay otra, quien no pude el primer lugar Tal vez, debes estar muy confundida Tal vez, otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Tal que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo No sé cómo de ti me pude enamorar Leí en tu palabra y ahora ya te estás Siempre te grises y siempre yo te dejo Antonio, sí, yo te lo siento, realmente no está en cada tabla De mi corazón Y te voy y recordaré Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, y es que te quiero y no te dejo En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí, es que se llena de mucho dolor Toda mi alma, solo de pensar Es que un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya, no sentí tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Porque yo sin ti, te juro, no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya, ya le haces sentir tu calor En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma, solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojos, son tus ojos, los que me iban a alumbrar Y es porque al amarte, yo siento una paz Le doy gracias a Dios, porque te conocí Y porque aún no estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así poder enamorarnos Porque fue junto a ti que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí Ella es mi nena DJ Antonio 507 El Demente La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que estaba esperando, ojalá no sale fiesta Entonces besaré sus labios, y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo, como una amada u otro ser Aunque hacer estar sufriendo, por favor, abrázame fuerte Que muero si no estás, entonces besaré sus labios Y fuerte la abrazaré, y le diré que la amo, como una amada u otro ser Aunque hacer estar sufriendo, por favor, abrázame fuerte No te vayas, que muero si no estás, le di gracias al cielo Por ser tú como eres, me he dado cuenta que no eres como otra mujer Me has dado cariño, ternura y comprensión, por eso canto esta canción Eres tú mi mendicina, la que me llena todo de fuerza Y me llena mi balón con toda tu pureza Tan duro que desconozco su naturaleza, y por ser toda una belleza Entonces besaré sus labios, y fuerte la abrazaré Y le diré que la amo, como una amada u otro ser Ya me cansé de estar sufriendo, por favor, abrázame fuerte Que muero si no estás, esta canción que yo escribí La escribí especialmente solo para ti, para cuando tú la escuches la parte de mí Para que sepas que sin ti yo no puedo vivir Escúchame siempre, te voy a amar, te diré que por siempre te voy a recordar En el fondo de mi vida tú siempre estarás, yo te juro que más nunca te voy a olvidar Entonces pisaré sus labios Dile que yo soy aquel, que siempre está en tu mente y que quieres volver A sentir esa llama llena de placer, que nunca había sentido con ningún hombre Dile que yo soy aquel, que aunque no fui el primero a bandera planté Planando que tu amor fue que te conquiste, que yo te hice mujer y mucho más que él Cuéntale y dile que yo soy tu hombre Cuéntale que después nunca se asompe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón Cuéntale que yo soy tu hombre Cuéntale que después nunca se asompe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón Dile que tú a mí me quieres, 100% tu corazón me prefiere Intentaste olvidarme amor y no puedes, mucho menos si me piensas en placeres Dile que tú a mí me quieres, 100% tu corazón me prefiere Intentaste olvidarme amor y no puedes, mucho menos si me piensas en placeres Cuéntale y dile que yo soy tu hombre, cuéntale que el respaldo que se asombe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón Cuéntale y dile que yo soy tu hombre, cuéntale que el respaldo que se asombe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón Dile que conmigo tú aprendiste a amar Y es difícil olvidar cuando te aman con el corazón Dile que conmigo tú aprendiste a amar Y es difícil olvidar cuando te aman de verdad Cuéntale y dile que yo soy tu hombre, cuéntale que el respaldo que se asombe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón Cuéntale y dile que yo soy tu hombre, cuéntale que el respaldo que se asombe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón Y dile que yo soy el rey de tu corazón, cuéntale que el respaldo que se asombe Cuéntale y dile que el respaldo que se asombe Cuéntale que yo soy el rey de tu corazón, cuéntale y dile que yo soy tu hombre, cuéntale Dime Macano Hay algo que ya no aguanto Creo que tenemos que hablar He notado desde hace algún tiempo que ya no eres la misma Llegas tarde, nunca cenas y te metes al baño deprisa A la hora que deseo estar contigo vulgarmente me esquivas Necesito que me digas la verdad, no quiero hipocresía ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro y me dejas en paz? ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Que yo no te engaño ¿Por qué no tienes el valor de revelarte y decir la verdad? Son excusas las que buscas solamente si yo sigo siendo aquella mujer La que ansía que la besen, que la mimen, que la llenen de mucho placer Pero tú ya no me quieres tener Eso es mentira y tú lo sabes mujer No te hagas la víctima Yo no me hago la víctima, te digo lo que siente mi piel ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que tienes otro y me dejas en paz? ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Que yo no te engaño ¿Por qué no tienes el valor de revelarte y decir la verdad? He notado desde hace algún tiempo que ya no eres el mismo Llegas tarde, nunca serás y detestas bañarte conmigo A la hora que deseo estar contigo me pone gelo de frío ¿Qué ha pasado con aquel hombre viril y muy ardiente que en las noches me saciaba de vicio? ¿Por qué me mientes? Yo no te miento ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué me engañas? Yo no te engaño ¿Por qué no dices la verdad que andas con otra y me dejas en paz? ¿Por qué me mientes? Yo no te engaño ¿Por qué tú me engañas? Te digo no te engaño ¿Por qué no tienes las agallas de mirarme? DJ Antonio 507 El Demente Porque todo ha cambiado Ya no te amo En realidad, yo tampoco